A continuación, Noche de Miércoles. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta... Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches. Soy Andrés Castillo Maldonado y esta es una nueva noche de Miércoles. Bienvenidos al programa. Transmitimos desde el estudio principal de Telesucesos, Canal 29 UHF. Síganos por favor por nuestras redes sociales en arroba soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. 83 días faltan para conmemorar el Bicentenario de la Batalla del Pichincha, como les he dicho en todos los programas de este año. Vaya, conozca los museos, vaya al Templo de la Patria, vaya a la Casa de Sucre, hable con sus hijos y con sus nietos sobre nuestros próceres. Infórmese para que el 24 de mayo no solo sea una fiesta en donde veamos militares desfilando, sino un verdadero reconocimiento a esa gesta histórica que marcó para siempre la vida de esta patria. En lo principal, en lo de esta semana, tengo que decirles que hay que lamentar aquella posición que están teniendo ciertos grupos que, queriendo hacer política desde la tragedia, hacen que quienes están en Ucrania no quieran venir. Que no se ajusten a las figuras que han planteado dentro de la diplomacia ecuatoriana. No hagamos política en tiempo de guerra. Primero la vida, luego la beca. Ese debe ser el valor fundamental de aquellos que, estando allá, pueden venir al Ecuador a pasar el tiempo que sea necesario mientras la guerra concluya. No hagamos falsa política de aquello, sino más bien hagamos un esfuerzo porque todos los ecuatorianos que están en el exterior puedan volver a su patria con seguridad y sobre todo al seno de su hogar. Con esto volvemos dentro de un corte, después del corte, no dentro de un corte, donde les presentaré a mi invitada de hoy. Volvemos con Noche de Miércoles y con mi invitada de hoy en Entre Cámaras estábamos diciendo que probablemente esta entrevista concluya en pelea, pero tiene un 95% de que no sea así. Paisajista, diseñadora de interiores, activista, feminista, desde el 13 de septiembre de 1978 vive en esta tierra, me acompaña hoy la querida María Virginia. Hola, qué gusto que estés en mi programa. Ahora ya te di la mano, como ya estamos rompiendo ya las medidas de bioseguridad, ya no te doy puñito, ya te di la mano. Sí, por favor, ya no, bien seguridad, ya. Bienvenida al programa, qué gusto en realidad que estés aquí. Me da muchísimo gusto que no me acompañes en el programa. Gracias, encantado. Bueno, vamos a conversar con María, con Virginia sobre su vida. A ver, cuéntame un poco, ¿de dónde sales vos? ¿De dónde salgo vos? A ver, soy un medio río bombeña, madre y abuelo río bombeño, padre quiteño con papá y barbeño y mamá cuincana. O sea, todo una mezcolanza. ¿Y vos naciste en dónde? ¿Aquí en Quico? Aquí en Quico. O sea, vos no puedes formar parte de la asociación de quiteños residentes en Quico. No, me faltan dos generaciones. ¿Ya? Pero aquí en Quico, hay unos papás muy intelectuales, se puede decir. Mi papá es ingeniero mecánico con una especialidad en economía, especializado, tiene una diplomada en cine. ¿Ya? Un diplomado en cine. Mira esas carreras de ahora, ¿ya? Y mi mamá era abogada, historiadora, feminista de aquellos tiempos del inicio de los feminismo aquí en el Ecuador. Y bueno, tuvieron esta guagua después de que los doctores les habían dicho que no iban a poder tener voz. Ah, o sea que tú eres un milagro de la vida, en realidad. Sí. Habían cosas muy chistosas, entonces sí, yo era la expectativa de todo el mundo. Ah, pero bueno, bueno. Y cuando, tú naces el 13 de septiembre de 1978, ¿en dónde nació esto? Yo nací aquí en Quico, en el hospital de la mujer. ¿En la clínica de la mujer? En la clínica de la mujer. Porque yo, por ejemplo, nací en el seguro. Pero hay un dato curioso. Mi papá le habían llamado a trabajar en la CAF, en Caracas. Como se suponía que no podían tener guaguas, entonces se va a la CAF y habla con todo el mundo. Le hacen una semana de prueba y le dicen, bueno, quiero o no quiere. Habla con mi mamá por teléfono y se va. Entonces ya acepta el cargo, viene acá y a arreglar los hoteles. Y mi mamá les recibe y le dice, estoy en barco. O sea, le aguaste el viaje a tu papá, me dices vos. No, no, se fueron a Venezuela. Y mi papá quedó con mi mamá que venía, era, dos meses antes de que yo la estacacito a la luz. La razón era la siguiente, mi papá es político desde toda la vida. Y en ese entonces no podía ser presidente del Ecuador si no me quedaba en el territorio. Entonces él decía, yo no le puedo quitar el derecho a mi hija a ser presidente de la República. Ah, carajo, ah, carajo. Entonces mi mamá vino dos meses antes y nos regresamos a Caracas dos meses después. Ya, es decir, a vos te inscribieron en Quito Pichincha Chaupicruz, entonces. Exacto. Así dice tu sed. Así dice la sed. Bueno, y después de Caracas regresas nuevamente a Quito y ahora, ¿dónde estás viviendo? Ahorita yo vivo niñecito. Ya. Antes vivía, viví mucho tiempo en la granja de Chiquita. Ya, ok. Pequeña. Vivía en la granja, mis abuelos vivían en Santa Fe en los Chigos, mi otra abuela vivía en Melba Flora. Toda la vida le viste a la Virgen del Panecillo de frente, entonces. No te dio la espalda nunca. De muy chiquita, mi papá fue administrador de una hacienda en lo que ahora es San Pabárbara. Ya. A la sur, ¿no? Donde ya está lotizado en Quito. Ahora ya, pero entonces era una hacienda. Entonces, en los primeros meses cuando regresamos de Caracas vivimos a la, pero normalmente lo más al centro era Virgen del Panecillo. Bueno, y en la universidad, bueno, antes de la universidad, ¿estudiaste en dónde? ¿En qué colegio? Estudié en el Colegio Americano. Ah, sí, así es una niña bien entonces. No, se dice que mi papito decidió darme la mejor educación para que ya el día de mañana pueda salir al país. Perfecto. Oye, y los del Americano tienen una lógica media especial, ¿no? Es decir, los que estudiaron en el Americano, sus hijos tienen que estudiar en el Americano como parte del estatuto, ¿no? No es fácil. Verás, es una cosa bien especial. El tema del colegio es bien particular. Si tú vas recién egresar o hacer prácticas antes de terminar la universidad, si la persona que te recibe es alguien que egresó también al Americano, no importa que no te haya conocido, que no tenga idea quién eres, de dónde saliste, hijo de quién seas, eres del Americano. O sea, esa persona te recibe es del Americano y te va a ayudar. Eso es un punto hecho. Ya. Siempre ha habido esta... Una comología, como hermandad. Yo solamente he descubierto esta hermandad en dos colegios. El uno es del Americano y el otro es del San Gabriel. Ya. O sea, para mí eso es una... Es súper chévere y ahora inclusive nosotros hacemos cada vez en cuando reuniones de todas las promociones del colegio. Ya. Entonces es 70 promociones que se reúnen una misma noche a festejar que somos del colegio, así como en el San Gabriel. Ah, sí, el desayuno de los alumnos, ¿no? El desayuno de los alumnos. Bueno, y después tú estudias diseño de interiores y paisajismo. Ahí hice trampa. A ver. Porque entré a la Católica Arquitectura. Ya. Y yo siempre quise hacer diseño, pero cuando yo era ese no había diseño interiores así. Y mi mamá no quería que me desarraiga y me veía parte del país. Entonces dice, no, no, no. Busca algo que sea fin, entonces escogí arquitectura. Y dice seis semestres de arquitectura en la Católica. Así como la Patricia Fernández hizo seis semestres de finanzas en la San Marino, más o menos. Claro. Entonces le hice seis semestres y le hice a mi papita, papita, aquí están mis notas. Ya me gradué, pasé todo maravilloso. Me dice, pero no quiero volver a quitar arquitectura porque me voy a escalar en mi estructura porque era demasiado cuadrado para mí. Ya. Entonces mi papá después de, bueno, claro que me amenazó, me dijo que no me iba a pagar nada. Le dije, no te preocupes, yo trabajo, yo me pago lo que yo quiero. Una discusión de esas con el papá típica. Y mi papá dijo, bueno, este es tu presupuesto, no. Si les, un, un, en ese tiempo ya dólar, porque justo me siguen en el 99. Entonces tienes un dólar más. Entonces me iba a ir a Bogotá, Bogotá estaba en su punto ácido de la... De la guerrilla. De la guerrilla. Tengo parientes, los amigos me dijeron, ni se te ocurra venir. Entonces me fui a México, estudié en Guadalajara. Ya. Y comencé desde cero otra vez y estudié cinco años de... Pero bueno, son carreras afines la arquitectura y el diseño. Son carreras afines. Me ha servido un montón, pero no me validaban porque la forma de estudio de la Facultad de la Católica era por módulos y no por semestre. Ya, claro, me acuerdo. Porque no me validaban en México esa... Claro, yo me acuerdo, toda la Universidad Católica salía de vacaciones, ¿no es cierto? Y arquitectura se quedaba todavía un tiempo más. Y en cambio el resto de la universidad estaba en clases y la Facultad de Arquitectura no estaba en clases. Es decir, porque tenían un medio... Teníamos un medio particular. Entonces volví a comenzar, regresé en el 2004. Entré a trabajar en una de las mejores oficinas de diseño aquí en el país. Manejaba proyectos fuera de país. ¿Tú quisieras ser como Adriana Hoyos, por ejemplo? O sea, tú... Sí, ¿trabajaste con Adriana Hoyos? Yo trabajé siete años con él. Ya, entonces tienes buena escuela, ¿no? Muy buena escuela. Yo manejaba los proyectos en Panamá, en Miami, en las Bahamas y algunos proyectos en la casa de hoy. Ok, ok. Bueno, y esto del paisajismo, Virginia, ¿qué es esto del paisajismo? ¿Es una maestría, es una carrera, es un posgrado, un diplomado? Es una como especialidad, es básicamente el diseño del paisajismo. Ya, ok. La verdad, ya en la parte práctica nunca he ejercido el paisajismo, porque es muy difícil para... Bueno, pero ¿y qué materias te dan el paisajismo, por ejemplo? Desde la historia del paisaje, estudiamos cómo armaban, por ejemplo, cómo diseñaron el jardín de Versailles. Ok. Los jardines en la India. Y te enseñan también la vida útil de una planta y cómo se le dice. Porque me imagino que debes guardar cierta armonía. Dices que el cactus te dura cien años y le pones un gladiolo al lado que te dura un mes. Ya no tiene existen. Ya lo tienes que tener. Manejas justamente una especialidad en todo lo que es planta. Sabes cuáles son de interior, de exterior, cómo vas combinando las floraciones. Porque hay plantas que tienen diferentes etapas de floración justamente para que haya color siempre durante todo el año. Y también depende de los climas. Entonces sabes también de jardinería, por ejemplo. Tú en tu casa si le echas manito a las plantas o te mueren los cactus sin agua. Lo único que me sobrevive son los orquídeos. No sé cómo. Ah, mira, pero... Se supone que es súper difícil, pero es lo único que... Pero tienes un mérito, eso te iba a decir. Pues claro, las orquídeas, desveme y no me toques, ¿no? Claro. Es lo único que sobrevive en mi casa. Ya. Bueno, y de ahí... De todo esto a la política, al activismo, ¿cómo es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cómo se conoce? Bueno, como te decía, mi papá toda la vida era partido. Para el sistema democrático de antes de que yo nazca. Yo me crié ahí. El persona que me enseñó en política fue Raúl Bacas. Ya. Desde que era chiquita. Tú ibas de la manito así con tu papá. No, Raúl se sentaba en la alfombra a jugar a la cocinita con él. Ya. O sea, era mi otro papá. Ya. Raúl yo le quería muchísimo. Atendí política con Simón Pachano, con él... La Autorogeda. Este grupo era bien especial y eran personas que estaban constantemente en mi vida. El productor de este programa, el Francisco Dávalos Dojeda, es sobrino de la Autorogeda. Un saludo para la Autorogeda. Un saludo para la Autorogeda. Le quiero muchísimo a la Autorogeda. Y por el otro lado, mi mamá también, obviamente, ella no estuvo dentro de la política, pero sí dentro de varias instancias. Y ella trabajó con la Dolores Padilla, con Rocío Rosero, con... O sea, con la... Más activismo. Ya me cuentas luego del corte. Volvemos con Virginia Andrade Salazar, mi invitada de hoy. Bien, de la parte... Miren, de la entrevista. Volvemos. Música Música Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces? Entonces, Virginia, entre hacer política partidista y hacer política desde el activismo? Uy, tiene una diferencia astronómica. A ver, el activismo es realmente de cosas súper puntuales. O sea, los árboles, los animalitos, del feminismo, de la nominería, son cosas, digamos, muy detalladas. O sea, ¿tiene una disciplina el activismo o no? O tú te puedes lanzar lo que sea dentro del activismo. Yo creo que te puedes lanzar lo que sea... O sea... Porque cuando tú estás en un partido político, por ejemplo, tú sigues la línea del partido y como que no te puede salir mucho. Entonces, ¿en el activismo cómo funciona? Yo creo que en ambos tienes que tener una responsabilidad muy grande. Ya. Porque si te lo tomas de serio, tienes que saber de qué estás hablando. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo hago... Manejo anticorrupción, manejo género, manejo participación ciudadana, gobierno abierto. Si yo no sé las bases históricas de cómo se maneja la cosa, puedo lanzarme con cualquier cosa. Tengo esta pregunta justo desde las luchas que yo he visto que las haces y que las haces muy bien. Además, más allá de que no estamos de acuerdo y tú lo sabes, pero... El regateo este, por ejemplo, de si es que se aborta en 12 meses o si es que se aborta en 12 semanas, perdón, o en 24 o en 48. De hecho, esto piense entre los promotores del aborto se enfrenten y digan, hemos tenido que ceder. Es decir, ¿no hay una dificultad? Hay que ver la diferencia entre lo político y el activismo. O sea, a pesar de que los dos tienen que tener una base técnica, dentro de lo político, la política es el arte de negociar. Entonces, llega un punto en el que no te mandan un voto. Y a mi forma de ver, no le debería haber correspondido a la asamblea definir esos temas que son técnicos, porque al final lo que vemos es que se inmiscule la política. ¿Tú qué crees? ¿Había que definir un tiempo o no en ese tema de la votación? A ver, si lo vamos técnicamente, la OMS te dice que tienes que estar dentro de las 20 semanas para adultos y para los niños, por las circunstancias de los niños, es un tema mucho más abierto. Pero hablamos de las circunstancias de la mujer. Yo no voy a hablar de la persona gestante, no voy a hablar de la mujer, de las mujeres embaradas. ¿Estamos hablando entonces técnicamente de la situación de salud de la mujer? En el término salud, el aborto se debe realizar hasta las 20 semanas y en el caso de las niñas tiene una amplitud más amplia justamente porque el cuerpo de la niña no está suficientemente desarrollado para ser madre. Ahora, te pregunto, ¿hay niñas que están presas o procesadas por un tema de aborto? No, ahorita ya no, pero sí hubieron, han habido desde el, creo que sí, el 2012, 2014, algo así como 36 años. Niñas, menores de 16 años. Menores de 16 años. Sí, porque la Constitución y el Código Penal dicen que los menores de edad son inimputables, ¿no? Hace poquito hubo un caso en el centro médico, bueno, no hace poquito, debe haber sido febrero o enero del año pasado, hubo un caso de una niña de unos 15 años con un proceso de aborto espontáneo a una clínica en, no estoy diciendo si es Calderón o Calceleño. Y lo primero que hicieron fue llamar fortalezno a la policía y se la llevaron, o sea, apenas le cautelizaron, le controlaron el sangrado, se la llevaron a ella y a su mamá. ¿Y a dónde se la llevaron? A él. ¿A qué parte? No sé. Porque, como te cuento, verás, ya te hablo desde mi deformación profesional. Claro. Los menores de edad son inimputables en todos los casos, es decir, cuando hay una banda de chicas que se dedican a matar gente, están... Pero les van a ir a ir a la semana. No necesariamente, el tema es que no le puedes procesar como a un adulto, es decir, no le puedes meter preso. No, por eso mismo le estaban, o sea, le llevaron a ella y a la mamá. Ya. Porque a la mamá era como la responsable de... Y no hubo quien haga una diferenciación entre los abogados para decirle que los temas penales son personalísimos, es decir, yo no puedo pagar una pena a nombre de otro, o sea, solo en María la del barrio la mamita se fue en lugar de una amistónica. Más que nada, por ejemplo, lo lógico hubiera sido que un médico realmente se dé cuenta que era un aborto espontáneo y que no era un aborto... Ya, ok. Ahora, ¿cómo, Virginia, podemos diferenciar a las 12 semanas o a las 20 semanas si es que estamos frente a una violación o no? A ver, hay que tomar en cuenta una cosa, el por qué, primero tenemos que saber por qué se da un término plazo dentro de estos procesos. Básicamente es, o sea, de por sí, la violación genera un trauma. Ajá. Ya. Ese trauma hay muchas mujeres que lo pueden decir, ese momento y van a tener una denuncia, ese rapto, y hay mujeres que no lo hacen sino hasta 10, 20 años. Sí, pero el tema, sí, justamente, esa es mi preocupación, es decir, si es que vamos a hablar de una violación, ¿no es cierto?, hay que comprobar la comisión del delito de violación. Ya, o sea, ahí tenemos que ver, ahí tiene varios parámetros en la parte legal, tiene varios parámetros de que si, por ejemplo, está dentro de flagrancia, la media flagrancia, o si se supone más o menos, estamos dentro del mes, dos meses, se puede comprobar si fue una violación por secuelas corporales. ¿Cómo, cómo es el protocolo cuando una mujer llega violada a un centro de la fiscalía a hacerse el examen tónico legal? ¿Cómo es el protocolo? Es terrible. ¿Ya? Esa es una de las razones de por qué no se denuncia. Una de las razones adicionales a todo el trauma y toda la cosa, ¿no? Ajá. Normalmente, lo que hace es que llega y se recibe, por ejemplo, normalmente no es en una hora normal, entonces usted recibe al policía afuera, y entonces el policía te dice, ¿qué viene? Entonces tú vas, le dices, vengo a poner una denuncia, entonces dice, ¿y por qué? ¿Qué le pasó? Ajá. Y quién fue. Y en el examen técnico legal, ¿qué le das? En el examen, lo que hacen primero es, reciben, se van a hacer el peritaje psicológico y el peritaje médico, dependiendo del orden, y después se pone con esa información la denuncia. Les dan una píldora del día después, ¿no? Sí, se pide, sí. Entonces, si es que denunciamos a tiempo, ¿por qué hablamos de violación? Es justamente lo que te digo, o sea, hay mujeres a las que les violan y, sencillamente, o primero, no se acuerdan, segundo, están totalmente bloqueados. No se acuerdan que les violaron, ¿ya? O sea, también depende cómo sea la violación, ¿ya? Si te durmieron y te dijeron el copolamín y te violaron, entonces... De acuerdo, de acuerdo. Claro, eso va a aparecer ahí en el examen técnico legal, me acuerdo. Claro, aparece en todo el examen él. Entonces, dependiendo de eso, entonces, si tienes una secuela psicológica, muchas veces ni siquiera le cuentas a nadie cercano tuyo durante mucho tiempo. Entonces, ese era el problema y una de las razones de por qué se da la temporalidad. Porque, además, la temporalidad no solamente se da en casos de violación, sino también en los casos ya en otros países donde es totalmente abierto, funciona también esta temporalidad que estoy hablando de la ONS. Ya. Pero en casos de violación, o sea, no le puedes pedir que al día siguiente llegue y que se meta a todos los días. Ok, ok. Ahora, cuando hablamos del niño gestante, del niño que está en gestación, que hablamos de la técnica exclusivamente desde la mamá, ¿no es cierto? Desde la mujer. Ajá. ¿Y cuándo es un aborto y cuándo ya es un asesino? ¿Cuándo? A ver, el término aborto médicamente está planteado hasta la semana 26. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a partir de la semana 25 o 26 se le declara viable al feto, lo que significa que el feto al salir de la madre puede ir por su sol. Ya. Entonces, aborto se determina hasta que el feto, o sea, mientras no sea viable. Y a partir de eso ya es un, es una dada luz, una cesárea. Es decir, si es que venimos, si es que vamos la semana 25, ¿no es cierto? Todavía estamos hablando de un aborto. Independientemente de toda la explicación ya biológica del niño adentro del vientre de la madre. Sí. ¿Ya? Porque se determina médicamente la viabilidad, que pueda sobrevivir fuera de la madre. Entonces, ¿por qué hay grupos? Hay grupos, e inclusive un asambleísta que dice que hemos tenido que ceder, ¿no es cierto? Es ceder en realidad eso, es decir, el definir cuál se muere un embrión. Por eso mismo para mí no debe ser, no debía ser un tema tratado en un espacio político, sino en un espacio técnico. Porque al final del día, te voy a poner, te voy a hacer el cuento, ¿no? Tienes una niñita suave de 10 años que fue violada por su abuelo constantemente. Nunca llegó a tener su primer periodo porque realmente se quedó embarazada cuando le tocaba dar el primer periodo. La mamá no tenía idea de qué le pasaba, no tenía idea de qué estaba pasando. Ella no tenía idea, o sea, duración o sea, de qué es su cuerpo, qué es manos, etcétera, etcétera. Una mujer hecha derecha con educación y adulta se puede estar dando cuenta de su embarazo hasta el tercer cuarto mes. Porque hay casos en que sigue sangrando o hay casos de mujeres que no sangran todos los meses. En conclusión. En conclusión, la niña, primero, no sabe qué le está pasando, no sabemos qué, si la mamá le va a parar el rato que le diga, mamá me siento rara, me duele la barriga. Entonces hay que legislar a partir de la excepción, a partir de la niña específicamente suave que fue violada por el abuelo. No desde la generalidad, sino desde la excepción. Desde la excepción, ¿por qué? Porque sí, legislar a través de la generalidad estás dejando atrás a un porcentaje de víctimas. Y la ley, o sea, lo que declara, por ejemplo, en nuestro caso, la corte, lo que dice es que lo declara legal porque no se puede victimizar a alguien que ya ha sido víctima. Entonces, el ser víctima no tiene una temporalidad. Qué largo conversar esto, no sabes la pena que tengo porque ya se nos acabó el tiempo. Pero te agradezco mucho por estar aquí, Virginia. Va a haber una segunda parte, quizás después, porque la próxima semana quizás estés muy ocupada por el tema del Día de la Mujer. Que eso también conversaremos, es que se conmemora o se celebra. Pero eso será para otro día. Ustedes, amigos de Noche Miércoles, gracias por estar aquí siempre. Y sepan que cuando se invita en este programa a alguien es porque en realidad se puede conversar así, de manera absolutamente coloquial, sin terminar peleando. Las posiciones no tienen que terminar en conflicto, tienen que tratar de acercarnos. Yo sigo pensando que el aborto es un crimen, sigo pensando que no hay tiempos para el tema, pero sigo pensando también que mujeres como Virginia Andrade dignifican su posición. Te mando un abrazo. Esto es Noche de Mércoles. Hasta la próxima semana. Chao. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.